Hola, bienvenidos a este espacio para conocer Rumanía tal y como es. Tradiciones, culturas, leyendas, historias personales y mucho más te harán descubrir el país de los Cárpatos más allá de sus fronteras. ¿Y cómo? A través de las miles de personas que viven Rumanía desde el territorio bajo aragonés. Soy Julia Marinescu y esto es Vive Rumanía más allá de sus fronteras. En esta ocasión dedicamos nuestro espacio de Vive Rumanía para hablar de deporte y de una protagonista muy especial, sobre todo para la comunidad rumana sentada en el territorio. Y es que hace unas semanas, como recordaréis, se celebró la Gala Provincial del Deporte Turolense 2019 en la cual nuestro país ha contado con la representación de la joven taekwondista Irene Surtokan como finalista en la categoría Mejor Deportista Promesa Femenina. Irene tiene 12 años, se dedica al deporte profesional, al taekwondo, y ha cosechado a lo largo de su prometedora carrera varios logros como deportista, compaginándolo además con sus estudios, que también son muy importantes para ella. Hoy nos acompaña en nuestro espacio. Buenos días, Irene. ¿Qué tal estás? Hola, bien. Lo primero que quiero que nos relates es tu historia. ¿Cuántos años llevas viviendo en el Bajo Aragón? Pues yo nací aquí en 2008 y me fui a Rumanía. Pero después de unos años, cuando tenía 7, volví otra vez a España. ¿Has podido conocer nuestro país? Sí. Hablando de tu pasión, el taekwondo, ¿cómo lo definirías? ¿Y cuáles serían las principales diferencias con respecto al karate, por ejemplo? El taekwondo es un deporte de los más antiguos y es un deporte olímpico. El taekwondo te enseña disciplinas, como en general el respeto y trabajo en equipo. Pues la diferencia entre el karate y el taekwondo es que el taekwondo se emplea más las patadas que el puño. ¿Cómo has empezado a interesarte por el taekwondo? A través de mi padre. Cuando yo tenía 4 años, en esa edad yo no hacía ningún deporte. Y como mi padre tenía un club de taekwondo en Rumanía, pues a través de él fui a taekwondo y me gustó. ¿Has seguido la pasión de tu padre? Ha sido reconocida como finalista en la categoría Mejor Deportista Promesa Femenina en la Gala Provincial del Deporte Turrolense 2017 y también en la última gala, la de 2019. ¿Cómo recibes estos reconocimientos? ¿Qué suponen para ti? Supone un gran logro porque entreno cada día para cada vez llegar más lejos. Y los recibí con muchísima alegría y ganas de mejorar y seguir entrenando para llegar a lo más alto. ¿En qué consisten tus entrenamientos y cuántas horas dedicas al día? Mis entrenamientos consisten en hacer muchísimo físico, entreno tres días a la semana con mi equipo y los fines de semana con mi padre. Pues cuando entreno con mi equipo los lunes y los miércoles, entreno una hora y los viernes dos. Y después los fines de semana yo entreno con mi padre sobre la marcha, cuantas horas podamos. ¿Cómo compaginas el deporte con tus otras actividades, sobre todo con los estudios? Pues taekwondo es un deporte súper importante en mi vida, pero como para cualquier deportista los estudios son los primeros. Y yo le dedico cada tiempo y cada hora a mi deporte y a los estudios, lo que necesite. Supongo que el idioma no ha sido una barrera para prosperar en este deporte. Aunque has vivido una temporada en Rumanía, ¿siempre has tenido esa facilidad por haber nacido en España? La verdad es que el idioma no es un gran problema, porque cuando llegué aquí tenía claro que quería seguir con el taekwondo. Y no fue un gran problema el idioma. Y además existe muy buenos amigos y amigas, he tenido suerte de estar rodeada de gente muy buena y amable. ¿Qué les dirías a las personas que relacionan el taekwondo con la violencia? ¿Y qué has aprendido tú de este deporte? Mucha gente lo considera como, si hace taekwondo es como que se pega y ya es como violenta. Pero no, no significa eso. Mi deporte, por ejemplo, es un deporte de respeto, sobre todo respeto a tu entrenador, a la persona con la que compites y a todo el mundo. ¿Qué exige mantenerte en un nivel alto de competiciones? En los campeonatos hay muchísimo nivel y tienes que estar preparado para todo. Y como dice mi entrenador José Carlos, sin sacrificio no hay recompensa. Y sin mayor es el sacrificio, mayor será la recompensa. Y para ir a campeonatos y estar en equipo de competición tienes que entrenar todos los días y tienes que estar preparada para los campeonatos. ¿Qué aspiraciones tienes en este sentido? Has participado en diversos campeonatos, como nos comentas. ¿Qué es lo que sigue en tu carrera deportiva desde ahora en adelante? Pues en mi carrera deportiva sirve en que yo voy a seguir compitiendo y sacando más medallas y siguiendo mi pasión, que es el taekwondo. Tu pasión por este deporte ha surgido gracias a la escuela de taekwondo que tu padre tenía en Rumanía. ¿Seguirás manteniendo el vínculo con tu país para prosperar en tu carrera? Sí, tengo relación porque parte de mi familia está ahí y también porque ahí es donde empecé a querer este deporte. De hecho, fui invitada y premiada por la Federación Rumana por mis logros conseguidos en España. Irene Surducán, taekwondista y finalista en la categoría Mejor Deportista Promesa Femenina 2019. Ha sido un placer contar contigo en este espacio. Mucha suerte en tus próximas competiciones. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós.